sabías que en honduras para llegar de tela a puerto cortés existe una ruta muy rápida conozcamos esta antigua vía que incluso es más antigua que la mismísima carretera se a 13 si eres nuevo en el canal y aún no te has suscrito suscríbete es gratis y de muy buena suerte suscríbete activa las notificaciones y conoce más como el vato amador este era el paso normal del ferrocarril este puente también data del año 1912 hacia allá es para tela y para este lado baracoa cortés y el switch que iba hacia la lima y el otro que iba hacia puerto cortés esta es la ruta costa abajo es la antigua carretera que está al par de la vía del tren de la tela rail rail company desde 1912 atravesando todos estos campos bananeros el ferrocarril de la tela recorría esta zona de costa abajo todos los días desde tela hasta la junta de baracoa veamos un poco de esta antigua ruta ruta atravesando todos estos campos bananeros el ferrocarril de la tela recorría esta zona de costa abajo todos los días desde tela hasta la junta de baracoa veamos un poco de esta antigua ruta antes de ser inaugurada la carretera ca 13 en el año de 1970 esta era la única vía de transporte de carga que tenía la costa norte de honduras en el año 1910 la united fruit company comenzó a aperturando esta vía para la instalación del ferrocarril de la antes del año 1970 esta era la vía única que existía para transportar cargos y personas en cantidad desde tela a puerto cortés el ferrocarril de la o el tela rail rail company en toda esta zona de costa abajo aún se conservan las casas antiguas barracones y cusules construidos por la compañía la united fruit company que cultivó banana en toda esta zona por muchos años estas casas fueron inicialmente construidas allá por el año 1912 al 14 para la gente de confianza de la compañía estos barracones eran otorgados a la gente de total confianza principalmente a los mandadores y altos mandos para los campeños más comunes hacían barracones mucho más grandes el tanto de tres casas en lo alto para dividirlo en cuartos y por debajo los cusules para las personas nuevas que iban llegando de otras zonas del país después de 1954 con nuevos tratados hechos por ambas partes la compañía y los trabajadores estas casas fueron puestas en venta a los mismos campeños y trabajadores de la compañía quienes iban pagando estas casas de poco a poco por favor salúdenme al público de conoce más adiós adiós hasta pronto gracias me encanta el estilo antiguo de estas casas algunas aún conservan su estilo original muchas ya fueron remodeladas pero me atrevería a decir que cuanto más originales están tienen mayor valor por su gran historia soy Eduardo Amador y he venido hasta esta zona tan bella de costa abajo para mostrarte estos lugares tan históricos este lugar se llama campo virichiche esta es la antigua ubicación de la vía férrea hacia la izquierda tela a la derecha baracoa y este que tenemos aquí es un antiguo edificio de comisariato los comisariatos eran como una especie de almacén o supermercado de la misma yunay para surtirle a los mismos trabajadores campeños todo lo necesario este es campo mucula me gusta aquí porque tienen este cambia vía este switch y aquí vamos llegando a la fragua luego pasamos a urraco y este es el puente 45 desde su construcción se llama el puente del 45 kilómetro 45 este puente está ubicado exactamente en el cruce del río ulúa por sobre estas vías sobre este puente atravesaba el tren de la tela hacia baracoa un par de kilómetros luego de cruzar este puente está la comunidad de calán ya en el departamento de cortés y por último baracoa si te ha gustado el vídeo no olvides darle me gusta compartirlo en tus redes sociales con tu familia y amigos y conoce más con eduardo amador